que tal amigos de youtube estamos en el desafío del gran minero ya prácticamente ya jugamos esto y estamos ya en el último para conseguir el último emote ha sido no sé miren he tratado de llevarme lo que es esta bendita y desgraciada choza en serio esta choza la choza de bárbaro porque porque estoy completando lo que son sus insignias estas son las insignias más o menos que llevo este bueno la de lo que me da culera de este del gran minero es que ya no puedo hacer insignia este bueno sus tareas hasta que sea nivel 12 para mi desgracia con la que más avanzado es con la choza de bárbaro porque porque me imagino que esta va a ser una de las cartas que van a conseguir la insignia ya quizás de las bueno de las últimas no entonces yo quiero ser uno de los primeros pero que les digo que dolor de cabeza esta carta no sirve es inútil no necesita un bufeo pero bueno no he venido aquí hablar de esa carta pero es importante porque estamos hablando de las insignias así que este es el mazo que estoy llevando nuevamente y pues bueno vamos con gay noble con el gay gigante eléctrico así que vamos a ver no quiero que se haga tan extenso este vídeo ahora que sea corto y que pueda ganar rápido a la gran maceta me tenían que tirar eso así es en serio a ver voy a tener que tirar aquí la descarga hijo de su madre miren qué daño me hizo qué hijo es su madre a ver este hijo de puya se va a ir del otro lado hablemos lo que es no va a servir de nada porque lo reinicia se va a ir del otro lado no se fue del otro lado ok no se fue del otro lado para mi suerte este minero si lo dejan atacar a la torre ataca más rápido que una torre infernal hablemos lo que es bueno ahí vamos se está defendiendo más o menos tengo aquí la choza me la voy a jugar voy a sacar esta inutilidad esta porquería no sirve la choza de bárbaro eso sí que cuando viene tal vez un tanque podría ser digamos hablando del gigante podría ser el golem o el golem de elixir ahí sí sirve pero la verdad que si nomás esta carta no lo sé señores pero para mí no sirve una porquería total necesito un bufeo literalmente necesito ahí está miren cuando es el mago cuando es una tropa aérea comidita le di a ver gigante eléctrico nuevamente tiene cementerio si tiene cementerio no donde están inútiles estos bárbaros en serio yo no entiendo cómo estos pueden ser las mujeres de las arqueras muchos dicen eso bueno yo también lo he dicho en los vídeos pero bueno a ver este vamos a tirar esto por acá tirate minero gran minero tirate hombre a ver ahí va tiramos esto del otro lado y nos vamos por allá ok una bomba no era la mejor de todas ella está atacando vamos 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 miren cuánto daño hizo lo dejaron lo dejaron lo dejaron no sé por qué lo dejaron pero lo dejaron y ya prácticamente ya lo dejaron esto es torre si es torre es torre es torre y le tiré la bomba a ver se rindió todo todo fácil no no se ha rendido entonces no sé por qué no sé por qué tiré la la choza de bárbaros allá arriba bueno ya ni modo me la voy a jugar vamos con el arquero mágico ahorita aquí a ver tiramos aquí el gigante eléctrico ahí tira la bomba prácticamente sí prácticamente como que voy a ganar así se ve no así se ve tiramos esto por acá le voy a tener que tirar el saca acá tiramos también la bomba ahí está ya estuvo ya esto es torre ganamos antes de tiempo y no no crean si que me han dado unas grandes cachimbiadas pero bueno ya ya de modo funcionó y quiero ver quiero ver quiero ver ahí está cómo no cómo no señores ahí está ok vamos a vamos a ver aquí la obtención a dónde está esta cosa este es aquí verdad que tonto a ver dónde está aquí está vamos a tener que quitar algo que quitamos vamos a quitar aquí esta cosa no me gusta a ver mis favoritos este 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 porque se burla este porque hay que llevarlo para cuando los desgraciados se ponen tóxicos y este que está aquí ok no no está mal bueno la estuvo que tres el desafío ahora tenés que esperar a que llegue la la nueva temporada que sería ya el día lunes las insignias no sé cómo van ustedes con sus insignias yo de momento voy así con el bebé dragón pues prácticamente no bueno si he hecho bastante daño ya casi cumplo para llevarlo a nivel dos desconozco cuántos niveles son pero creo que son tres no me equivoco aquí vamos con la bruja que vamos avanzando y también la choza de bárbaros que la bestia esto sí me ha costado el gigante eléctrico también que ha hecho de la suya que tiene que ser una cantidad enorme doscientos ochenta mil de daño y ataque a torres pues eso sí está como que un poco difícil y así vamos con cada uno de ellos aquí vamos con el arquero y así bueno ya con los murciélagos y ya de último vamos a dejar el sac que es lo que les voy a mostrar de último ok de momento si vamos con las insignias aquí quedamos con el emote me ha gustado este final de temporada cosa así es lo que necesitamos en clash royale porque me ha animado a volver a jugar no sé a ustedes yo había dejado de jugar ya unas tres semanas literalmente porque ya me había aburrido pero ahora esto ya por lo menos le dan un trabajo de completar lo que son estas insignias y esta va a ser la primera insignia que tengo que completar definitivamente amigos ya me despido no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que así les notifique que se ha subido un nuevo video comenten cómo van con sus insignias cómo les fue con el emote con el desafío del emote del gran minero nos vamos a ver hasta en una próxima y pendiente siempre del canal y nuevamente suscríbete y dale like al video por si aún no lo has hecho hasta el momento gracias a todos y nos vemos hasta la próxima